Límite de funciones racionales Las funciones racionales se pueden representar así Un polinomio arriba Con su coeficiente Y se pone nomás el coeficiente de mayor grado Lo demás da igual Y otro abajo Pues esta regla la tenéis que aprender Esta regla es Fundamental Eso pasa de asíntota horizontal O pasa a ver si una función tiene asíntota horizontal Si el exponente del de arriba es mayor que el exponente del de abajo M mayor que N tiende a infinito Si el exponente de arriba es igual que el exponente de abajo Tiende a la división de los coeficientes Y si el exponente de arriba es menos que el de abajo Tiende a cero Si esto es más grande que esto Esto va a crecer más rápido que esto Si lo de arriba crece más rápido que lo de abajo Van a ser cada vez números más grandes Más grandes, más grandes, infinitos Ahora, si esto crece igual que esto A la misma vez Lo único que influye son los numeritos que tengan delante Y si el de abajo crece más rápido que el de arriba El denominador va a ser más grande que el numerador Y cada vez se va a hacer K más a cero Por ejemplo Límite Cuando X tiende a infinito Esto es mirarla nada más Eso es como el perro de ayer Que vi en la feria Ve a un tío que te lleva droga Así, ya está Venga ahí Vi a uno que estaba allí Y el perro oliendo Y el tío No, que me va a llenar la ropa El policía descojonado Y no Fue un monstruo Si era tu tío Es un monstruo Yo mirando Con la media sonrisita Y digo Mira el tío Lo ha pillado Vamos Pero rápido Y yo digo No, no Que me va a llenar la ropa Que me va a llenar la ropa Y tu tío Dirá tu tío Esto que tiende De estos podéis olvidar Esto no influye Solo hay que mirar Este numerito Y este numerito Esto tiende a infinito ¿Quiere, por ejemplo Si la x va a llenar Menos infinitos ¿Tiende a menos infinitos? No Eso es otra película Luego lo explico Los límites de 1x Tiende a menos infinitos Si yo tengo esto 3x cuadrado Menos 4x más 5 Y 2x cuadrado Menos 3x más 1 Esto que tiende De estos podéis olvidar Solo tenéis que mirar Que es el mismo Esto y esto Entonces tiende a 3 medios Y si os pongo esto 2x menos 3 Partido de x cuadrado Menos 3x más 4 Esto que tiende Estiró Lo miro aquí 1, 2 Se lo hay más A ver si os pilla Límite Cuando x tiende a infinito De x cuadrado Menos 3x más 5 Partido 1 Menos 3x Menos x cuadrado Esto que tiende Ajá Te he pillado ¿Cómo? No A menos 1 Queda Queda 1 Partido Menos 1 No se pilla Eso está muy bien Pero estoy que dibujarlo Y todo Eso quiere decir Que esta función Tiene Si da esto Esto Son Asíntoto Horizontal ¿Y lo de infinito Y eso Que es horizontal? ¿Eh? ¿Y lo de infinito Y lo de vertical? ¿No son horizontales? No, también no Estas son horizontales No, esto no es una asíntota Cuando da infinito No es una asíntota Ahora voy a dibujar Una función Que tiene una asíntota Horizontal Para que veáis Que sentido Tiene esto De los límites Y eso Y voy a hacer límites Cuando x tiende A más infinito Y menos infinito Por ejemplo Voy a borrar esto F de x Igual a 2x Menos 4 Partido x Menos 1 Por poner algo Eso tiene asíntotano Tiene asíntotano 2 ¿Vale? Pero Tiene una asíntota Horizontal Eso Muy bien Tiene una rayita Donde la función Hace así O así Y así O así Pero no sé Si es por arriba O por abajo Para saber Si es por arriba O por abajo Tengo que hacer El límite Cuando x tiende A más infinito Y el límite Cuando x tiende A menos infinito O sea Que no estaría Esto para Echarlo Por la izquierda No Eso es al revés Eso es cuando Una asíntota Vértica ¿Vale? Asíntota Vértica Es cuando Cuando aquí hay un número Y da infinito Y horizontal Es cuando aquí Infinito Y aquí hay un número ¿Qué? Sí, no Súper grande No Ya os digo Esto no lo podéis poner En el examen Cojo x100 Por ejemplo Es un número Grandecito Y lo sustituyo 2 por 100 Menos 4 Partido 100 menos 1 196 Partido 99 Pues esto se representa así Esto es casi 2 2 por abajo ¿Vale? Y ahora cuando aquí Este es un número Infinito Cojo un número Grande Negativo Pero no muy grande En verdad no es grande Es chico Pero bueno Esto sería 2 por menos 100 Menos 4 Partido Menos 100 Menos 1 Menos 204 Partido Menos 101 ¿Cuánto es? 2,02 Que es un poquito Por encima de 2 Entonces es 2 Por arriba Entonces cuando la tengo Que dibujar Digo que horizontal 1 y 2 El horizonte Y ahora Y ahora X tiende más infinito Podría ser por arriba O por abajo Pero dice que es por abajo Así que la función Tiene que ser así Y menos infinito 2 por arriba Pues tiene que ir por arriba ¿Vale? ¿Vale? Pero ya que estamos Podemos hacer también La asíntota vertical ¿No? Que tiene una preciosa ¿No? ¿Cuál es la asíntota vertical? ¿Cómo? Esto no lo he puesto Lo voy a poner Esta tiene una asíntota horizontal Tú ya sabes Cómo tiene la horizontal ¿No? Porque tiene O esto igual que esto O esto menos que esto ¿Cómo vemos Esa la vertical? ¿Cómo ver igual Que tiene una vertical? ¿También tendría una vertical? Una horizontal Seguramente Sí Pero como también No lo habíamos dado Pues no la metí Si no la hubiera metido ¿Dónde tiene esta La asíntota vertical? En una Igual al denominado a cero Entonces Para ver Para donde tira la función Tendría que hacer El límite Cuando x tiende a 1 Por la izquierda Y el límite Cuando x tiende a 1 Por la derecha 1 por la izquierda 0,99 Por poner algo Esto sería 2 por 0,99 Menos 4 Partido 0,99 Menos 1 En menos 2,02 Partido Menos 0,01 202 202 202 Número grande Positivo Más infinito Luego por la derecha 1,01 Sería 2 por 1,01 Menos 4 Partido 1,01 Menos 1 2 por 1,01 2,02 Menos 4 Partido 0,01 0,01 Menos 4 Menos 4 28 Número grande Número grande Negativo Menos infinito Y ya está Esa es esta función ¿Qué sería? En el 1 Tiene una asíntota Vertical Y ahora me dice Vamos a ver 1 por la izquierda Más infinito Sería por aquí Podría ser más infinito Más infinito Más infinito Y 1 por la derecha Más infinito Así que esta función Tiene que ser algo así ¿Vale? Si piden que la dibuje Sí Esto se llama Hipérbola Pues ya que lo hemos hecho Todo De eso Para dibujar una hipérbola Basta con hacer esto Porque lo que ponen De gráfica La función Haz la gráfica Te dicen Haz dominio Haz asíntotas Haz la concavit De la convencidad Los máximos y los mínimos Diez par y par Es que no hace falta Para dibujarla con esto O para que chuta Porque sabes por donde va